Ah no, pásenle yo Sabes que salgo a la calle y son mínimo 100 en el cuello Tiene una amiga que también si la cojo se la estrello Desde que estoy haciendo chavos con cojones Ahora pa' todas soy bello, bello Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que manda, tú eres la que manda La naca te la agranda, tu jebo dónde anda Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden Ella quiere que le de y después le de banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale tú eres la que, dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como landa, sí, sí Acá hay corta IR en la disco y puede que eso se cierre Ese culo obliga WTPR No se ha muerto y quiere que se lo entierre Una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad ni me quiere Estudié en la Intel, eso no interfiere Se besa con sus besties, pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters les picheo y no juegue MLB Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservao' pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es un HP, me gusta verla en HD Le gustan los moteles por las luces LED Quieren que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte baby como un locker Venezolana me la llevé pa' los rockers Que rico mama cuando se pone el choker Se jodió a mi maíz con esta motherfuckers Eso es rojo como la Jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliéndome en los bosques Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda La naca te la agranda Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con todos los que anden Ella quiere que le dé Y después le dé banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que Dale, tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita pa' mí que tú estás grande El cuello como Holanda Sí, sí Ese cuerpo Es una nave espacial Sí Te la he hecho Vivir como un facial Si tú te mojas yo voy a bucear Tú eres una diabla, te quieres quemar Aparentemente no va a aparentar Y si das like yo voy a comentar Ponte pez, ponte pez, ponte pez, ponte pez Ponte pez, ponte pez, ponte pez Ponte pez, ponte pez, ponte pez Sí Ponte pez, ponte pez, ponte pez, ponte pez Ponte pez, ponte pez, ponte pez Me siga o no me sigas todavía Ponte pez, ponte pez, ponte pez, ponte pez Ponte pez, ponte pez, ponte pez, ponte pez Ponte perra Ponte perra